Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este video que con mucho gusto hemos preparado a nuestro hermano que en este momento nos acompaña, él es el hermano Pablo, y pues está acompañándonos en este video, en este episodio, ojalá y sea el primero de muchos, de hecho es el primero que voy a estar haciendo en mi canal. Y quisiera comentarles algo muy resumido, esto lo hago con la finalidad de compartirles a ustedes que una persona creyente o cristiana puede vivir de una manera normal, una vida exitosa, una vida alegre, con regocijo, bendecida por Dios y muchas cosas que Dios nos ha dado. Entonces, quisiera compartirles a ustedes que uno puede vivir de una manera espectacular en esta vida y no solamente cuando dices, no, pues eres cristiano, te vas a encerrar en un cuarto y no vas a hacer nada y te vas a preocupar, etcétera, etcétera. No, al contrario, es una vida de regocijo y ustedes quisiera que en este blog personal o en este en este canal personal ustedes puedan vivir o ver también mi vivir compartiéndole muchas cositas por ahí en este canal. Entonces, pues hoy en este video vamos a mostrarles o compartirles cinco libros que que han impactado en nuestra vida. En este caso, nuestro hermano Pablo nos va a compartir tres libros, tres libros que ha elegido él para comenzar a compartirles algunos libros. Espero que también podamos compartirles muchos libros más, pero en este caso él los va a compartir tres y yo les voy a compartir dos que han impactado en mi vida. Pues hermano Pablo, si gusta mandarle algún saludo o algo, presentarse, dar algún saludo a nuestros, a los usuarios que nos están viendo por este medio. Claro que sí, muy buenas tardes a todos tus seguidores de tu blog. Allá saludos a toda la gente del Istmo, a todas tus amistades, a todos tus amigos. Gracias a todos tus amigos, a todos tus amigos, a todos tus amigos. Un saludo pues a todos tus amigos, a todos tus familiares. Abrazos. Aún en medio de esta pandemia, pues seguimos trabajando. Yo estaba reflexionando hace algunos días y le preguntaba a Dios cuál era el propósito que tiene a través de esta pandemia, a través de este sufrimiento por el cual está pasando la gente. Y sufrimiento por un lado y por otro lado podríamos caer en una zona de confort. Yo soy profesor, soy profesor. También estamos trabajando como obreros. Pero yo le preguntaba a Dios y Dios en una mañana ponía un pensamiento que me decía la pandemia nos puede hacer mejores o peores. Entonces, por ese lado de que como ya no estamos ceñidos bajo un horario, bajo un mismo ritmo de trabajo, podemos como tomarla así muy a la ligera y pues olvidarnos de nuestras responsabilidades. Sin embargo, sin embargo, si ya tenemos un hábito de ser constantes, ser disciplinados, pues vamos a seguir por ese caminar para no caer en la pereza. Entonces, pues por ese lado, gracias a Dios que Él sigue obrando nuestras vidas y nunca nos deja tranquilos, siempre nos involucra de una u otra manera en las actividades, en su obra para no darnos a la frujera. Así es, así es. Estar encendidos, ¿no? Con una llama ahí en lo más alto compartiendo, ¿no? Así es, hermano. Y pues precisamente por eso queremos compartirles en estos momentos de pandemia, ya que pues sí, nos ha golpeado muy fuerte. Continuar con nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo y pues comenzamos. Quiero comentarles que antes de hacer este ya el video real, porque hicimos una pequeña práctica para checar la conexión, checar algunas cositas, algunos detallitos. Nuestro hermano Pablo nos comenta que sus familiares a veces le dicen el devora libros y lo dice de la manera más, pues más amigable, ¿no? Porque, pues sí, porque le gusta leer, porque le gusta leer y empaparse de la lectura y eso es muy, muy, muy bonito. Entonces, pues ahora, haciéndole la primera pregunta, hermano Pablo, ¿cuáles serían los tres libros que usted nos recomienda en estos momentos? Claro que sí, Oliver, pues para todo tu público, para toda la gente, no solo para los cristianos, recomiendo dos libros, uno que se llama Temperamentos Controlados por el Espíritu y Temperamentos Transformados, del mismo autor, del doctor, del psicólogo Tim Lajei, que es muy reconocido. Ahí los puedo mostrar en la cámara, son libros muy fáciles de conseguir en una librería cristiana y también, pues a mis manos tengo la historia de Juan Wesley, un hombre que fundó el metodismo y que produjo un avivamiento en aquellos tiempos por el año de 1700, cuando la iglesia estaba así como detenida, como sumergida en doctrinas de que podemos ser salvos por las buenas obras, portándose bien y no eran basadas en la doctrina de los fundamentos de la fe, como la justificación y el testimonio interno del Espíritu Santo para que alguien sea salvo. Bueno, pues esos son los que puedo recomendar por el momento, de hecho los dos primeros, pues tiene una lectura muy digerible, muy amena, porque va describiendo la personalidad de cada quien, y ahí tú puedes ubicar en qué tipo de temperamento estás, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y cómo superar eso con la ayuda del Espíritu Santo. Y ya el otro libro, pues es un poquito como más avanzado, es como para alguien que ya ha adquirido más el hábito de leer, pero también desde que te adentras, pues es como si fueras leyendo una novela, una vida real de este personaje, de cómo influyó su papá, su mamá en su educación, y a pesar de que leía la Biblia, de que oraba, pues aún realmente no era convertido, aunque ya participaba en obra social, hasta que fue confrontado por un pastor moravo, y le dijo si realmente tenía el testimonio, decía, el Espíritu de Dios, da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Hasta entonces él empezó a cuestionar mucho, y después ya entendió bien el mensaje del Evangelio a través del libro de Romanos, y él rendió su vida a Cristo, y fue usado grandemente por Dios. No, pues sí, la verdad es que se nota muy interesante, sí, para las personas, ahora sí que, como habla el hermano sobre los temperamentos, qué bueno que menciona que estos libros que nos está recomendando, como menciona él, que dos de ellos son un poco más digeribles, y el tercero son para personas un poco más, pues ya que han leído algunos libros, pero también, obviamente, todos lo pueden leer, todos pueden lograr a leer, e incluso pueden ser digeribles, y pues sí, cada libro nos impacta, ¿no? Y de eso quisiera hacerle la segunda pregunta, ¿cómo ha impactado estos libros en su vida? ¿Qué impresiones ha tenido? ¿Qué cambios usted cree que ha tenido su vida conforme a la lectura de los libros? Sí, pues, te cuento, te platico que yo me ubico en el tipo de temperamento, pues básicamente, según hay cuatro temperamentos, el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, y yo me encuentro ubicado un poquito más en el último. Entonces, este tipo de temperamento es de alguien introvertido, alguien como que... Me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena, así como que no quiere que lo vean, que así muy detrás del, nada más del clóset, así, o detrás de cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es parte de lo que Dios ha hecho conmigo, es de que me ha permitido desenvolverme, sí, es el impacto que ha tenido, porque aquí habla de que aunque hay un tipo de temperamento que sea así, el Espíritu Santo lo potencializa y le da fuerte, a través del fruto del Espíritu, puede ir madurando. En los tiempos devocionales empiezo yo a dar gracias a Dios por todo lo sucedido en el día anterior, aún por las cosas malas, no solo por lo bueno, sino lo que parece malo y que Dios lo puede ayudar para bien. Y aún en los detalles más insignificantes, puedo dar gracias. Yo vivo acá en un área donde está un poco a las orillas de la ciudad, y entonces desde aquí puedo ver las montañas, los árboles, a veces yo salgo a orar a las montañas, salen los conejos, puedo respirar aire puro, ver si ya es un poco tarde ver el sol. Entonces, gracias a Dios no he sentido mucho eso de que hablan por ahí, que los niños están padeciendo el estrés por el encierro y todo eso. Entonces, gracias a Dios nosotros tenemos acá un área libre. Y también por el otro lado, Dios está trabajando conmigo en el asunto de ser un adorador. Ahora, pues, por la gracia de Dios, he invitado a unos hermanos que están empezando a integrarse en la iglesia para cantar música regional, al estilo acá de la región de la Mixteca. Entonces, ya ahí ellos me invitan, dice, vente, porque nos animas. Entonces, ya al empezar los cantos doy unas palabras o el intermedio, al final, una palabra de ánimo, de aliento para animar a otros también a alabar a Dios. Entonces, por ese lado, pues, estamos, Dios está trabajando conmigo. Y por otra parte, aquí en este libro también nos habla de que a través del poder del Espíritu, al ser llenos del Espíritu, podemos ser controlados por él y vencer dos pecados con los que batallamos comúnmente, como es el de la ira y el temor. Entonces, por ese lado, sí puedo decir que todavía yo ando batallando todavía, porque de repente sí me enojo acá en la casa por alguna cuestión de que algo que no me gustó o algo que hice por otra persona y no me agradeció y, pues, a veces sí, molesta. Pero por esa área estoy batallando todavía y en el área del temor. Dice que el temor, la ira, el enojo, contrista al Espíritu Santo, lo pone triste. Entonces, lo que hago, pues, a veces es pedir perdón, perdón, Espíritu Santo, porque creemos que él no solo, el Espíritu Santo no es una fuerza o un poder solamente, sino él es una persona. Entonces, se siente. Entonces, cuando me suceden esas experiencias, como que me aguito y me desanimo, pero aún así le pido perdón a Dios y ahí voy adelante. Entonces, y ya la otra parte es que lo apaga, el temor apaga al Espíritu Santo. Muchas veces, como cristianos, tenemos temor de compartir nuestra fe, de hablarle más a otros. Entonces, pero con la ayuda de Dios es posible, se puede vencer todas esas dificultades y ser transformados en el otro libro, de temperamentos transformados. Aquí ya nos habla de cómo, a través, en la introducción, a través de cómo el humanismo ateo, pues, a través de la teoría de Darwin, Carlos Darwin y este psicólogo Freud, es este, ellos dicen que el hombre no es responsable de sí mismo, sino que le echan la culpa al medio ambiente. Entonces, son, te usan una filosofía, teoría determinista. Dicen, el hombre es así porque su medio ambiente lo influye, pero eso se aparta del enfoque bíblico. O sea, no hace responsable al hombre de que es por sus acciones, por su naturaleza pecaminosa que le hace el mal. Y, pero aún así, después ya nos plantea de cómo Dios transformó la vida de cuatro grandes hombres, como Pedro el Sanguíneo, Pablo el Colérico, Moisés el Melancólico y Abraham el Flemático, que a pesar de todas sus debilidades, sus fracasos, sus luchas, ellos fueron transformados por la gracia de Dios. Está tremendo. En ese camino queremos andar, en ese camino. Alguien dijo una vez que el temperamento no se, no se transforma, no sé, que ese siempre lo tenemos, pero es falso. Dios sí lo puede transformar, porque el temperamento es en lo que la Biblia le llama el viejo hombre o el hombre natural. Y eso lo heredamos de nuestros padres. Entonces, muchas veces nosotros los nietos nos parecemos más a los abuelos. A los abuelos. Entonces, en alguna debilidad, por ejemplo, yo batallo también en esa área de ser generoso. Entonces, yo recuerdo de cómo era mi experiencia con mi abuelo cuando iba a su casa y difícilmente él, ¿no?, se desprendía o quería compartir algo. Entonces, casi pasa del abuelo a los nietos. A los nietos. Entonces, eso también a veces, ese asunto de los temperamentos provoca un poco de conflicto, porque a veces dicen nuestros padres, pues, ¿por qué es así mi hijo? Yo quisiera que fuera de esta manera, pero no hace así. Y en todas las relaciones, en la familia, en el trabajo, en las amistades, eso provoca conflicto, pero si podemos estudiar estos libros, nos van a ayudar a comprender a otros. Porque alguien como que es más rápido, otro más lento, otro tiene más destreza para hacer algo, el otro lo hace con más detalle y así. Entonces, todo eso trae fricción en las relaciones humanas. Yo creo que nos ayudaría mucho a mejorar nuestras relaciones, a leer este libro. Sí, sobre todo. De hecho, lo bueno que estamos haciendo este tipo de videos, no es por nada, pero yo igual siento que necesito leer ese libro, porque de ese lado necesito también analizar mis temperamentos. Creo que todos tenemos un poquito por ahí que Dios va trabajando constantemente. Igual, me acuerdo en la escuela, era más que nada como por el bachiller. A veces no me gustaba tener muchos amigos, a veces no me gustaba compartir la tarea, o no sé, que se me acercaran, o vieran mi examen, o vieran lo que yo estoy anotando. Por ese lado era como que no, no me gusta, o me apartaba, ¿no? Pero de algo sí sé es de que cuando recibí a Cristo, que fue ya casi en mi último año del bachiller, como que todo cambió. Fui un poco más abierto como usted. Ya empezaba a compartir más cosas. A veces analizaba cómo era una persona y decía, no, pues tendrá sus razones por qué es así esta persona. ¿Qué tal y lo ayudo? ¿Qué tal y lo acompaño? O a veces, por ejemplo, los propios, no quisiera hacer una comparativa, simplemente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algún animalito, ¿no? A veces decimos, no, es salvaje, y te acercas a él y quiere ladrar. O, por ejemplo, una perrita con sus cachorritos, te acercas y te ladra, pero este animalito no está haciendo algo malo, simplemente está protegiendo a sus crías. Entonces, por ese lado tenemos que analizar el trasfondo de la situación. A veces nosotros adoptamos igual algún temperamento por algo que ha pasado, un trasfondo, ¿no? Que llegó a pasar, o como usted dice, a veces lo heredamos, ¿no? Entonces, poco a poco Dios puede estar cambiando a través del Espíritu Santo, transformando nuestras vidas. Y qué bueno que están estos libros, que personas también que ya han estudiado esto, o personas cristianas también que han estado escribiendo esos libros, han analizado y han estudiado y nos comparten sus teorías, sus pláticas. Y es muy bonito, por eso, esto de los libros. Y bueno, la otra pregunta, para no alargarnos tanto, la otra pregunta es, ¿qué consejo a usted le gustaría darles a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, en cuanto a la lectura de los libros? Sí, pues, este, normalmente se concibe a la lectura como algo aburrido, algo que no llama la atención. Bueno, sin embargo, yo puedo sugerir para aquellos que así piensan, o así sienten, que pueden tomar folletitos, folletitos, o hay libros muy pequeños de bolsillo, como de este autor Chris Richard, que te lo puedes leer en una hora máximo, entonces, o 15 o 20 minutos, ahí son muy prácticos. Esos libros los puedes llevar a donde quiera. Entonces, yo así, hoy un tiempo en que cualquier rato libre ya aprovechaba para leer, y pues, este, de esa manera pueden ellos ir, este, adquiriendo el hábito, y el gusto también por la lectura, sobre todo, pues, de esa manera les podría interesar, y esos libros de bolsillo, sugiero para empezar, para aquellos que apenas empiezan, empezar a estudiar esos libros sencillitos. Sí, es muy buen consejo, buen tip, ya traer un tiempo libre, animarse, ¿no? A veces también no tenemos pequeños logros, y estos pequeños logros, por ejemplo, que terminamos de hacer algo, que concluimos realmente algo, nos motivan. Ah, mira, terminé de leer un pequeño libro. Ah, ¿qué parece si leo otro librito con más hojas, etcétera, etcétera? Entonces, pues sí, es muy bueno el consejo que usted nos da. Y bueno, yo voy a compartir dos libros que también han impactado mi vida. Ya nuestro hermano Pablo nos compartió tres. El primero que voy a compartir es esta que se llama El rinoceronte de Scott Alexander. Este libro es más motivacional. Es un libro que comencé a estudiar en la universidad y me ayudó. De hecho, también me lo recomendaron. Este libro te da más que nada una motivación para que tú puedas lograr cualquier cosa que te propongas con la ayuda de Dios hacer las cosas de la mejor manera. No te quiere decir que seas perfeccionista, que seas hasta los dientes. Es decir, no, quiero. No, simplemente te dice si vas a hacer algo, hazlo como para Dios. Trata de ser una persona excelente. Trata de ser una persona que comparta conocimiento con las otras personas. No seas una persona que pues nada más se queda esperando que las cosas sucedan. Estar estando sentado simplemente que seas una persona que le eche ganas, que Dios nos ha dado brazos, piernas, la mentalidad, conocimientos. Y eso deberíamos de aprovechar. Y es este tipo de libros que a mí me gustan mucho. El otro libro que también quiero recomendar es este. Se llama Locos por Jesús de DC Talk y La Voz de los Mártires. Este libro me ha impactado mucho. Igual me lo recomendó un pastor una vez en una prédica. Él lo mencionó y dije, quiero investigar sobre ese libro. Este libro más que nada habla sobre mártires. Por ejemplo, en el caso de Esteban que fue uno de los primeros mártires. Pero habla sobre aquellos mártires obviamente que han dado su vida con tal de compartir el evangelio, compartir la Biblia. Uno de los ejemplos que vienen, de hecho, son pequeñas historias que trae este libro de muchas personas, de pastores, de evangelistas, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos es que una persona, por ejemplo, en la Unión Soviética hace años, dio su vida, buscaba formas para compartir algunas pequeñas Biblias y poder alcanzar a aquellos que todavía no conocen de Cristo. Imagínate dar tu vida para que otras personas alcancen el conocimiento de Cristo del Evangelio. Es tremendo. Y en la Biblia dice que aquellos que pierden su vida la hayan en Cristo. Dios nos va a dar, algún día Dios nos va a dar la vida eterna. De hecho, nos las da desde que nosotros lo recibimos por fe y ha impactado mucho en mi vida. ¿Por qué? Porque me pregunté, dije, ¿qué estoy haciendo yo como estas personas con tal de compartir el Evangelio? Que estas personas conozcan la verdad porque la palabra dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, libres, perdón. Entonces, pues, eso ha impactado este libro en mi vida y yo se los recomiendo. De hecho, como dice el hermano, son súper digeribles. Ese está muy cortito. Si estás empezando te puede servir mucho. Igual el otro están relativamente cortos y, pues, es lo que yo les quisiera compartir. Y, pues, hermano, usted actualmente está leyendo algún libro o ¿cómo le ha hecho con sus libros? ¿Dónde los consigue? ¿En la iglesia venden o alguno para que también nuestros hermanos busquen sus libros? ¿En qué librerías? Pues, de hecho, algunos los he conseguido en la ciudad de Oaxaca en la librería Voz de Alerta. Antes había otras librerías por el centro, otra en Plaza del Valle. Hay diferentes lugares. Aquí en la iglesia en Centro Cristiano Betela donde vamos también hay una librería de acá en Nochislán, Oaxaca. Al que guste, pues, puede acercarse y puede adquirir el libro que desee. Y entonces son son muy fáciles de conseguir. Ahora con esto de los medios digitales hay muchos libros en PDF por Internet. Nada más se meten a Google y ya pagan. Algunos son baratos, otros nada más los descargan en PDF. Y ahorita el que estamos leyendo porque estamos dando consejería a una familia, un matrimonio, se llama El Camino del Calvario. Y vamos a dar uno que se llama Asuntos del Corazón, más es como un taller de Sanidad Interior. Pero previo a eso necesita leerse ese del Camino del Calvario. Nosotros lo tenemos, ahorita lo tengo engargolado en fotocopias, pero se puede, yo creo, también conseguir ese material. Es un libro también muy práctico que Dios nos va guiando a través del quebrantamiento, como para que inicie un avivamiento es a través del quebrantamiento de la voluntad, que modera el yo para que Cristo pueda vivir en la vida de cada hijo, de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Entonces, ese libro es muy práctico para ponerlo en práctica a sus principios. Entonces, ese es el que estamos leyendo actualmente. A veces hay uno que se llama Igual Guerrero de Oración, que estamos usándolo para apoyarnos en dirigir los tiempos de oración en la iglesia. Se hacen tiempos de oración casi todos los días y, pues, el pastor me ha encomendado un día para dirigir al grupo de hombres por WhatsApp para estar orando. Es el que estamos ahorita usando. Oh, qué bueno, hermano. Y usted le hace honor, yo creo, a su nombre, ¿no? A Pablo, porque Pablo igual fue un erudito de Dios, alguien que conocía mucho también de las cosas de Dios, era alguien muy estudioso, alguien muy preparado y, pues, qué bueno que nos impacte también usted por ese lado, que nos comparta sus conocimientos, sus consejos y también quiero comentarles que nuestro hermano Pablo, también, pues, sus hijas también le gustan la lectura y él como padre pues también les enseña, ¿no? Les da esa opción de que ellas adopten la lectura y les gusta y de hecho también yo las he visto. Una vez llegué a la casa del hermano como testimonio, llegué a la casa del hermano y había visto yo a sus hijas ahí leyendo cada una y la verdad sí sorprende, a veces uno ya de grande pues no quiere leer pero más sin embargo la lectura nos abre yo digo lo podría colocar en una frase la lectura nos abre puertas mentales podría yo sería como que mi frase no sé el hermano que quiera opinar sobre la lectura qué es lo que sí, este considero que es una herramienta muy útil más en estos tiempos en el que ahora con las clases a distancia pues están usando mucho el celular la computadora y ahora todo para hacer las tareas pues nada más métete al internet y ya entonces casi no se consultan los libros pero yo creo que es una muy buena herramienta para que los niños no estén ahí todo el día con el celular y pues no activan su mente entonces como tú lo has dicho la lectura les abre puertas para un mundo diferente y sobre todo la lectura trae transformación la lectura es que de libros que tienen como base la palabra de Dios siempre va a traer como resultado una edificación y una transformación en la vida de cada persona que así lo lea y lo decida poner en práctica y qué bueno que menciona todo esto hermano y así como dice también debemos de saber elegir qué libros leer por eso nosotros estamos haciendo este tipo de videos para aconsejarte darte por ejemplo que ya hemos leído estos libros pues recomendarte decirte más o menos una pequeña sinopsis qué es lo que de cómo tratan qué tratan estos libros perdón y este aconsejarte porque a veces creas o no los libros pueden llegar a influir en tu vida como les comentaba el hermano al momento de leer estos libros que él recomendó influencian y algunos influencian para bien y otros para mal pero por eso está la consejería de este tipo de videos para aconsejarte o recomendarte libros que puedan impactar en tu vida pues yo creo que ha sido todo este mi hermano Pablo pues muchísimas 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 gracias algo que quiera usted agregar no sé si quiere agregar algo pues nada más en el libro de temperamentos controlado viene aparte una sección de cómo ser lleno del Espíritu Santo y ahí este autor nos dice que no necesariamente hay manifestaciones o como el hablar en lenguas o y que solamente es por fe solamente es creer entonces nosotros acá en la iglesia en asambleas de Dios y yo de manera particular también por experiencia puedo decir que si es por fe pero también si hay manifestaciones como el hablar en lenguas entonces este creemos que es parte de lo que va acompañado de alguien que está lleno del Espíritu Santo entonces creemos en ese don en esa evidencia sobrenatural de hablar en lenguas como una señal de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo entonces este nada más por ese lado entonces nosotros hay que cuidar esa parte crecer en el don en las manifestaciones del Espíritu Santo y también en el fruto del Espíritu del Espíritu ahí o sea cultivar la parte del carácter de Cristo pero también las manifestaciones del poder de Cristo en lo que así es no excelente hermano excelente y por último yo agrego que pues no solamente estos libros está el libro de los libros que es la Biblia tenemos 66 libros que nos puede cambiar completamente la vida ¿no? a todos y también lo recomendamos y pues muchísimas gracias por vernos espero y te haya gustado posiblemente tengamos otra entrega y podamos compartirles más libros más cositas por ahí no se te olvide darle like y suscribirte a este video pues muchísimas gracias hermano Pablo saludos y bendiciones para todos un gusto estar contigo Oliver estamos a la un no el gusto es mío el gusto es mío y ojalá podamos compartirles otro video si el hermano así lo desea nos vemos cuídense mucho hasta luego no se te olvide darle like al video y suscribirte no se te olvide no se te olvide no se te olvide